Tello, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, la segunda Isidro. Sí, la verdad es que el directo es lo que manda y ahí están los protagonistas de las declaraciones que todos estamos deseando escuchar. Pues un Betis de registro, un Betis de registro desde lo individual a lo colectivo, porque con balón ha sido superior, sin balón ha sabido competir. La individualidad, William Carballo me parece que ha estado soberbio y los dos centrales, sobre todo Pesela, no es fácil entrar en frío y competir contra dos delanteros, igual que Víctor. Y un Betis colectivo, plantilla, fondo de armario, son muchas las competiciones que nos quedan por delante, pero el Betis hoy ha demostrado que está capacitado para afrontarlas con una sonrisa. Y ya tiramos de pizarra táctica para Ana. Con balón el Betis ha tenido no solo el control del juego Isidro, sino sobre todo el control del tiempo del mismo. Es decir, el Betis ha jugado a lo que ha querido desde Ruiz Silva hasta Borges Iglesias. Lo hemos puesto en los 11 futbolistas enfrentados, con el plantamiento ya hemos metido a Pesela en el 11, porque se lesiona a Bartra los primeros minutos. Y el Granada ha sido un Granada muy agresivo, muy como suele ser Robert Moreno, llevando al límite el estudio del rival. Pero esto ha permitido que el plantamiento de Pellegrini dé resultados. ¿En qué ha consistido? En primer lugar, aquí abajo a la derecha, Rodri en banda diestra, con la intención de abandonarla y buscar el golpeo. Gracias a que Bellerín siempre tiraba a su par en constantes desmarques de ruptura, buscando la espalda, desdoblando para que Rodri abandone. Así ha venido el gol del conjunto verde y blanco, un auténtico golazo del canterano, metiéndose hacia adentro tras pase de Guido Rodríguez. Otro plantamiento táctico, lo mismo en banda contraria, en la banda de Cristian Tello. Cierto que aquí el catalán ha tenido mucho trabajo con Arias, un lateral también muy agresivo, muy profundo, pero era otro escenario donde Pellegrini quería que sucediesen los dos contra uno, en las dos bandas. Y luego, el otro espacio clave de la primera mitad, ese rectángulo en el que normalmente el pivote defensivo con Alonso seguía a Fekir, y aquí entra el entramado táctico. Siempre el movimiento de los centrales para que uno de los puntas fuese en su búsqueda. Guido Rodríguez como tercer central, generando superioridad para que William, que hoy ha sido, me parece, uno de los mejores futbolistas, sobre todo en la primera parte, ocupe esa zona más adelantada, permitiendo que Fekir tuviese total y absoluta libertad. Por izquierda, por derecha, un Betis impredecible, un Betis versátil, un Betis muy agresivo, que ha estado, y aquí está la clave Isidro, casi toda la primera mitad en campo rival, permitiendo que la pizarra táctica de Pellegrini diese un absoluto resultado positivo. Ahora, Botello, te preguntaremos, también por las estadísticas y por la frialdad de los números. Vamos con los resultados de la jornada en primera división. Los números del partido, Botello. Sí, de manera muy breve, simplemente el Betis ha tenido el control del balón, ha tenido la posesión 56,9%, con picos del 60 en la primera mitad. ¿Qué significa esto? Que el Betis tenía el esférico en campo rival, que esa es la principal diferencia con respecto a lo mejor a otros equipos o a otras jornadas. El campo en campo rival para generar ahí el fútbol y las ocasiones. Ocasiones del Betis, 19 disparos entre los tres palos por 11 del Granada. Y lo más importante, el Betis, más faltas que el rival. La presión tras pérdida en los equipos de Pellegrini es clave. Tenemos el balón cuando el rival nos lo quita, presión agresiva. 14 faltas las del Betis y Sidro. Un Betis con balón preciso, un Betis eficaz y sobre todo un Betis que gana. Que es lo importante. Al fin y a la postre. Nada, el jueves nos vemos con mucha ilusión, con la afición aquí en el estadio, con mucha humildad. Un partido muy importante, pero al mismo tiempo muy ilusionante. Gracias a los tres y gracias a todos los compañeros.